Con estos carteles y gritando arengas en contra del proceso de intervención que adelanta la Administración Municipal a las urbanizaciones que no cumplen con los procesos para su legalización, llegaron al Consejo los habitantes de algunos de estos sectores que tienen este problema desde cuando iniciaron los procesos de construcción de los proyectos urbanísticos de por lo menos 25 barrios de la ciudad. En el caso de nosotros, la urbanización de los cambios de la Comuna 8, estamos pagando impuesto predial, estamos pagando administración, estamos sin servicios, porque no tenemos servicios de alcantarillado, lo cual, ¿por qué? Argumenta el señor gente, acudió al alcantarillado, que no, porque no estamos legalizados, pero tampoco se ha buscado una solución de legalizarnos. De la intervención no se escapan ni siquiera los proyectos urbanísticos que se han ejecutado cumpliendo parte de los procesos de construcción, tales como la escritura registrada del predio donde se construyen las viviendas. Ya la planeación dice que como ya hay casas allí, no se puede legalizar el barrio, no sé si será que hay que tumbar las casas para que legalicen eso. La gobernación no da personería jurídica porque había una junta de vivienda que fue registrada en Cámara de Comercio, que eso no es la personería jurídica, es un registro mercantil. Los líderes de estos barrios esperan que con la creación de una comisión élite por parte del gobierno de la ciudad para tal fin, arroje los resultados de certificar todos los documentos y convertirse por fin en uno de los barrios reconocidos de la ciudad. Primero, que nos den vía libre porque no tiene personería jurídica, no hay junta de vivienda, no nos dan vía para la junta comunal, tanto la gobernación como la alcaldía tienen bloqueado eso. Entonces, el problema ahí es gravísimo. Allá hay casas, hay mucha gente viviendo allí. Ya planeación dice que como ya hay casas allí, no se puede legalizar el barrio, no sé si será que hay que tumbar las casas para que legalicen eso. En este grupo élite encargado de los procesos de legalización de los barrios de la ciudad está en la Secretaría de Planeación, Gobierno y Villa Vivienda. ¡Gracias!